Previo a la presentación de las actividades de la Yalaguetza 2018, el secretario de Turismo y Fomento Económico del Gobierno del Estado, Juan Carlos Rivera Castellanos, informó que debido a la presencia del Magisterio en las calles y sus movilizaciones, la actividad turística en la entidad se desplomó en un 20%. Pese a ello, anunció que esta Yalaguetza, edición número 86 que se realizará el 23 y 30 de julio en Oaxaca, se espera la llegada de más de 114 mil 737 visitantes, un 4% más que el año pasado, estimando una derrama económica de más de 308 millones de pesos. Coordinado con las Secretarías de las Culturas y Artes y Economía, hemos preparado un encuentro festivo para que lo disfruten oaxaqueños, visitantes nacionales y extranjeros. Quienes participamos en la organización, unimos esfuerzos para que esta edición número 86 de la Yalaguetza, muestre al mundo la festividad de sus tradiciones. Será un mes de actividades deportivas, culturales, sociales y artísticas, en la que esperamos la llegada de aproximadamente 114 mil 737 visitantes, 4% más respecto del año anterior. Lo que pudiera representar para nuestro estado una posible derrama económica de más de 308 millones de pesos, pero sobre todo es una oportunidad para mostrar más allá de las fronteras que Oaxaca es un destino turístico que lo tiene todo. En su discurso al lado del gobernador Alejandro Murat, precisó que a la fecha ya tienen vendido todos los boletos con anticipación y desde la preventa, en tan solo unas horas, el 15% del total quedó agotado. Fueron 2.648 boletos vendidos en menos de ocho horas, acentó. No nos sorprende que para la edición de este año el boletaje se haya agotado en tan solo ocho días de venta, tiempo récord que demuestra la confianza en nuestro estado, el interés por revivir nuestra cultura y el destino obligado en el que se ha convertido Oaxaca para los mercados nacionales e internacionales. Aún con el auditorio lleno para las cuatro emisiones de Gelaguetza, seguiremos invitando porque serán días de fiesta con convites, desfiles de delegaciones, conciertos, exposiciones, muestras, ferias y fiestas municipales que debemos disfrutar. Lo anterior se dio a conocer en el Centro Cultural y de Convenciones, donde se hizo la presentación oficial y en donde también el mandatario estatal dijo estar listo para que Oaxaca le abra las puertas al turismo nacional e internacional. En este sentido, Rivera Castellanos abundó que para este año habrán también más de 100 actividades culturales, entre ellos la Feria del Mezcal. Esta actividad, dijo, en especial se llevará a cabo del 21 al 30 de julio en el Paseo Juárez El Llano, donde estarán participando alrededor de 150 empresas oaxaqueñas, entre mezcaleras, cervecerías y el sector gastronómico. Para este evento se prevé el arribo de 55 mil asistentes, con una derrama económica de más de 8 millones de pesos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.